¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? La saluda 182MX en un capítulo más de Uncharted 3. Cuidado, ¿eh? Porque aquí venía este tipo. Vale, vale, vale. Nos escondemos un poquito de él. Pero sí está ahí, o sea, está completamente asomado. No sé cómo es que no me ve el tipo este. Vale, ¿qué tengo? Tengo una granada. Esa no me va a servir absolutamente para nada, ¿eh? Déjenme les cuento. Chicos, tengo un rival muy tocho a continuación, ¿vale? Perfecto. Oh, pistolón. Este me va a servir. Me sirve sí o sí. Ok, matamos a este. No lo quería matar así, pero bueno. Dime, por favor, que... Ok. Oye, tengo pistolón, pero... ¿No tenía un arma larga este? No, ¿verdad? Claro que no. No, esa es la mía. Chicos, es que me meto en problemas, ¿eh? Necesito un arma larga para vencer a los demás. Bueno, es que hay un enemigo que no lo puedo vencer de ninguna forma, de verdad. No miento. De ninguna manera lo puedo vencer. Está bien. Echemos un vistazo. No, tío. Con mucho sigilo. Vale, ya les mostré quién es, ¿eh? Bien, ese no es. Obviamente. ¡Oye! Vale, vale. Creo que uno está lastimado o muerto. ¿Lo mató la caja? Oye, acá está este. Oye, 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 oye. ¡Toma! ¡Uy! Ya está. Cuidado, que se vienen... ¡Uy! Se viene el tocho que les comento. La verdad es que es muy tocho, ¿eh? Este. Este tipo. Toma ya. No. ¡Vamos, muerto! Este. No lo puedo, ¿eh? No lo puedo matar de ninguna manera. Es la única manera, de verdad. ¡Uy, uy, uy! A los pies, creo. Amigo. ¡Uy, no! ¡Vamos! Increíbles. ¡Uy! Vamos, otro a los pies. ¡Uy! ¡Vamos, otro. Ok, por ahí me están disparando. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Este... ¡No! De aquí no le doy. Lo maté. ¿Lo maté? ¿Vaya, desde muy lejos, eh? Ok, quizá esta... Ok, quizá la ocupe. No estoy seguro, ¿eh? Si no, regreso por estas, ¿no? ¡Uy, voy súper lento! Cuidado. Va a haber más gente aquí, ¿no? ¿O ya no? No. Ok. ¡Uy! No, micro, no. Porque... Tengo todavía seis de pistolón. Genial. No, no, no. Quiero esta. Y el pistolón. Perdón. Este es micro. No la quiero. Bien. Perfecto. ¿Qué es esto? Ah, bueno. Eso no lo puedo agarrar. Pues aquí vamos. ¿Aquí había algo? Ah, sí, aquí. Uy, no. Ya no lo puedo agarrar. ¡Uy, uy, uy! Sí, sí, sí. Voy, 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 voy. Vamos. Vaya. Hay más gente aquí. La bodega, ¿eh? La bodega. Eh, vale. Aquí debe de haber, sí o sí, un tesoro. Muchas armas, por cierto. Un coleccionable. Tiene que haber un coleccionable. Ay, 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 ay. Uy, mira. Qué bien. Por lo menos una granada. Me va a servir de mucho, ¿eh? Pero al parecer no hay coleccionables. Pues ni modo. Joder. Ok. Va a ser muy difícil, ¿eh? Siempre la lío, la verdad. ¿Qué puedo hacer? Mira, con este. ¿Dónde está el otro? Vale, ni modo. Nadie va a liquidar a nadie, chicos. Uy. Vale, uno muerto. Cuidado, ¿eh? Se ve que... Uy. Cuidado, ahí viene un tocho. Vamos. Vamos. ¡No! ¡No! No, estoy muerto, estoy muerto. Justo me quedo sin balas. Justo me quedo sin balas, chaval. Es que es una tontería. Es una vil tontería. ¿Dónde más me puedo esconder? Allá atrás, no. No hay mucho lugar para esconderse, ¿eh? Bueno. Lo voy a hacer igual. Lo voy a hacer igual. No, tío. Ok. Vamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedo... ¿No los puedo matar, chaval? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, uy, uy. Uy, cuidadito, ¿eh? Ahí está el otro. Vaya. ¿Quién, quién, quién? ¿Yo? No, no, no. Uy, 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 uy. ¿Dónde está? Toma ya, chaval. Dame eso. Ok, viene otro... Otro tocho. Oye. Me voy, ¿eh? Me voy, ¿eh? Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Creo que aquí hay armas, ¿vale? Aquí me vale, ¿eh? Vaya, esto va a ser muy peligroso. Mucho de más. Bueno, 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 bueno. No. ¿Quién me...? No. Vale. Me enfrento a él. Toma, toma. Toma, toma, toma. Pero, ¿cuántos tengo que dar? Esto se bugueó, ¿no? ¿Quién viene? Uff. ¿Se acabó? Ah, no. Aquí está este. ¿Dónde está? Es increíble que sobreviva. Uy, 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 uy. ¿Dónde están? Vale, tengo a uno ahí. No. 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 Oh, no. No. Vaya No No No, tío, 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 tío No Vámonos, vámonos No Ay, la leche ¿Qué está pasando aquí? Esto ya se salió de control, ¿no creen? No No, tío ¿Qué me estás contando? Muerto, eh Creo que está muerto ese Ok, puedo correr ¿Quién viene? ¿Viene este tipo por acá? ¿Por dónde va a salir? Vale Ahí está No Me cago en No, 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 no Dios ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, chaval? ¿Qué está pasando? Es imposible No se puede esto No, no, no sé No se puede Nah, increíble Pero ¿cómo quieren que pase esto? ¿Cómo quieren que pase esto, chaval? ¿Qué es esto? Es una locura No No No, tío Esto es imposible Esto es imposible Tengo que hacer otra cosa ¿Qué voy a hacer? No puedo, no puedo O sea Tengo que intentar hacer otra cosa Aquí ya no me dan, ¿no? Sería Vamos No No, no estoy muerto Al contrario Creo que estoy más vivo que nunca, chaval Toma Toma ¿Qué estoy escondido? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué? No Pero vamos ya Pero vamos a ver ¿Qué? ¿Quién es este? ¿Rambo? Nah, imposible, ¿eh? ¿Qué? ¿Pero qué me estás... ¿Pero qué me estás...? ¿Pues cuántos son? Toma 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 ya Pero por favor ¿Qué son estos? Imposible, ¿no? Imposible, ¿no? Oye, esta zona es... Increíblemente complicada Vamos Uno muerto ¿Qué me falta? Uy Cuidado, cuidado Vale, a ver Vamos ¿Quién me falta? Uy Toma ¿Otro? No tan bueno, pero... Vamos a ver ¿Aún faltan? ¿Quién me falta? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué me estás contando? ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vete, vete, vete, vete! No, tío ¿Y a este cómo lo voy a matar? No puedo creer que este me va a matar, ¿eh? No está ahí Ok, ¿qué arma tengo? La escopeta No lo voy a poder matar Ok, vamos a tratar de huir ¡No! No, 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 tío Tío, 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 tío ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¿Qué me estás contando? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡No, no, no, no! No, tío, no sé qué estoy pasando ¡Oh, no! ¡Vamos! Es increíble, no... Es imposible Es imposible, de verdad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás... ¿Qué me estás diciendo? ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¿A quién me va a matar? ¿A quién me va a matar? ¡Ah! ¡Me cago en 10! No puedo, no puedo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No puedo, chicos No puedo No es una buena técnica esta Ni mucho menos, eh ¡Oh, mierda! ¡No! 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 No, me matan, eh Vale No sé cómo pasar esto ¡Oh, mierda! ¡Ah, genial! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, mierda! ¡Ah! 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 Perdón, perdón Que esté callado Y todavía se cubre Muy Torpe Una Hammer No ¿Por qué no? ¿Por qué no agarraste la Hammer, cerdo? No Cúbrete ahí No Estos me Estos me van a deshacer Me deshacen, me deshacen Tengo que huir de ellos, eh Vamos, brinca Vamos, vamos Vamos No sé cómo pasar esto, chicos De verdad Vamos, 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 vamos Me voy, me voy No te No te recargues ahí No ¿Qué estás haciendo, Drake? No puedo, eh Es Es Simplemente imposible Vale, 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 vale Esta me conviene Esta me conviene ¿Dónde están? No Vamos 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 Pero que Vamos No me lo creo No me lo creo No me lo creo Pero si quiero la Hammer O sea Mi peor Mi peor capítulo Sin lugar a dudas, eh Vamos ¿Quién falta? Toma ya, chaval Muerte ¿Quién más? Tengo por aquí Una escopeta Faltan, eh ¿Quién falta? No tengo ni idea ¿Quién falta? ¿En serio? ¿Quién falta? Pues creo que nadie falta Ah, sí Ahí está Ahí está Míralo No, no, no No, 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 no ¿Dónde me mate? En serio ¿Muerto? ¿Muerto o no? Uy No, ¿a dónde, a dónde, a dónde? ¿Quién va a entrar? ¿Y a dónde? Ya, por favor Ya ¿Qué? Vamos Terrible El peor capítulo De la historia Sin lugar a dudas, chicos Esto es una locura Es que Bueno Yo Yo sé que soy malo Yo sé que soy malo Pero por favor No Por favor, chicos Esto Esto en verdad Que No sé No No es algo sano, eh No es algo sano No, me llevo la cal Mejor Porque ya nada más Quedan tres Y de la cal Sí que hay muchas Por ahí Oh, la La raquítica O esta Como rifletao Pero ¿Cuántos tiene? Seis Pues no nos viene mal Creo que así me voy a ir Pero bueno, chicos Eh Soy demasiado malo Eh Terrible esto La La peor locura Que he vivido hasta ahora Sí, sí, sí De verdad Lo peor que he vivido hasta ahora Mi peor partida Etcétera Así que nada Un saludo Pórtense bien Y adiós Seguiré No, la